¡Qué grande es Dios! Su poder y su majestad. Los cielos nos hablan de su grandeza y nos muestran su increíble perifera. Día tras día, noche tras noche nos siguen mostrando quién es Él. Cuando creó los cielos, también creó la tierra. Formó al hombre con la arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida. El Dios de amor creó al hombre y a la mujer, a su propia imagen, para que se relacionaran con Él. Al principio le reverenciaban y honraban. Vivían en armonía con Él. Y así fue hasta que un día Satanás tentó a la mujer a comer del fruto prohibido, que a su vez dio a comer al hombre. Con ello, la humanidad se rebeló contra Dios y siguió su propio camino. Por ese pecado, la humanidad quedó separada de Dios y fue expulsada del huerto del Edén. Pero Dios seguía amando a la humanidad. Jamás deseó estar separado de quienes había creado. Pero cómo podía ser santo y fuente de justicia perfecta a la vez, si no les juzgaba por su pecado. En su santo libro, Dios nos revela su plan para salvar al mundo de su juicio. Uno de los primeros en ver este plan fue Abraham. Abraham Abraham era un hombre justo a quien Dios prometió bendecir y multiplicar su descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Para probar su obediencia, Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Abraham confió en Dios y trató de obedecerle. Pero al levantar el cuchillo para matar a su hijo, el ángel del Señor le detuvo. Había visto que Abraham temía a Dios y estaba dispuesto a obedecerle. Entonces Abraham vio a un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Lo tomó y lo sacrificó como ofrenda a Dios. Y así mostró Dios a Abraham que de momento se tenía que sacrificar a un cordero u otro animal similar, como rescate por el pecado hasta que Dios ofreciera a la humanidad el sacrificio definitivo. Ese sacrificio iba a restaurar la relación del hombre con Dios que el pecado había roto. Las santas escrituras nos hablan del que había de venir y servir de sacrificio definitivo por los pecados del mundo. Vendría y al igual que aquel carnero ocupó el lugar del hijo de Abraham, él moriría en nuestro lugar por nuestros pecados. Algunos llaman Mesías a esta persona que había de venir a reconciliar al mundo con Dios de una vez por todas. ¡Mamá! Los profetas habían predicho en detalle muchas cosas acerca del Mesías cientos de años antes de que apareciera. El profeta Isaías predijo que su nacimiento sería milagroso. Una mujer virgen concebiría a un niño que, en sentido espiritual, iba a ser llamado hijo de Dios. El profeta Mikeas predijo que el Mesías nacería en Belén, mientras que el profeta Zacarías predijo su entrada en Jerusalén sobre un pollino y que iba a ser traicionado por Judas, uno de sus seguidores. Isaías profetizó lo que el Mesías iba a hacer a su llegada. El ungido del Señor predicará las buenas nuevas a los pobres, consolará a los quebrantados de corazón, liberará a los cautivos y anunciará que ha llegado el día en que el Señor salva a su pueblo. ¿Quién era entonces el Mesías? En el siglo I hubo un profeta llamado Jesús, y algunos creían que él era de quien hablaban los profetas. ¿Es eso posible? ¿Se cumplió en su vida todo lo predicho? ¿Fue Jesús más que un profeta? Esta película está basada en los relatos de testigos presenciales en las Sagradas Escrituras. Aunque no hay actor digno de representar el papel de Jesús, así se ha hecho para que podamos comprender la vida de Jesús y beneficiarnos de ella. Me parece bien escribirte, estimado Teófilo, un ordenado relato de lo ocurrido para que conozcas bien la verdad de todo ello. En los días en que César Augusto era el emperador de Roma y Herodes el Grande era el rey de Judea, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret para visitar a una mujer virgen llamada María. María, no tengas miedo, pues has encontrado favor delante de Dios. Concebirás y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo es posible? Soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo y su reinado no tendrá fin. María se fue a un pueblo de Judea para visitar a su prima Elizabeth, que también había concebido de forma milagrosa. ¡Elizabeth! María, Prima María. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, pues en cuanto he oído tu saludo, en mi vientre el pequeño ha saltado de alegría. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. ¡Hombres de Nazaret! Sabed todos que por orden del César Augusto debe hacerse un censo de los habitantes de los territorios de Galilea y de Judea. Todos tendrán, por tanto, que ir a empadronarse a los pueblos y ciudades en que hayan nacido sus antepasados. Y María fue a empadronarse a Belén de Judea junto con José, su esposo. Pero no había alojamiento para ellos en Belén, y el único cobijo que pudieron encontrar fue un humilde establo. Por allí cerca había unos pastores que pasaban la noche al raso cuidando ovejas, y un ángel de Dios se les apareció y la gloria del Señor les envolvió con su luz. Hoy ha nacido en la ciudad de David vuestro Salvador, Cristo el Señor. Los pastores se apresuraron a ir a ver al recién nacido y fueron los primeros que esparcieron la Buena Nueva o Evangelio de la Madre Virgen y del nacimiento del Salvador. Una semana después, cuando se cumplió el tiempo para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, y José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. En el templo se hallaba un hombre justo y piadoso llamado Simeón, a quien el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver antes al Cristo. Señor, ahora ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, conforme a tu promesa. Porque con mis ojos he visto tu salvación. Este niño ha sido elegido por Dios. El Señor os bendiga a los dos. Después de cumplir todo lo que manda la ley de Moisés, abandonaron Jerusalén y regresaron a Nazaret. Cuando Jesús tenía ya doce años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al emprender el regreso, creían que el niño estaba con ellos, pero Jesús se había quedado en la ciudad. Entonces volvieron a buscarlo y al cabo de tres días lo encontraron en el templo entre los rabinos y los maestros de la ley. ¿Quién es este niño que hace tales preguntas? Es de Nazaret. Creíamos que había partido con nosotros. Perdonad su fervor. Todos los que le oían estaban asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Pero, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Jesús regresó con ellos a Nazaret. Siguió creciendo en estatura y sabiduría, en gracia ante Dios y ante los hombres. En el año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y Anás y Caifás los sumos sacerdotes, la palabra de Dios vino a Juan en el desierto y entonces él fue por toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¡Arrepentíos de vuestros pecados! ¡Bautizaos! Y Dios perdonará vuestros pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Se oye una voz que clama en el desierto. ¡Preparad el camino del Señor! ¡Enderezad sus sendas! Todo valle será rellenado. Toda colina o montaña será nivelada. Los caminos torcidos serán enderezados. Los caminos escabrosos serán allanados. Y todo el mundo verá la salvación de Dios. ¿Qué debemos hacer? Sí, dínoslo. ¡Oídme, atajo de víboras! ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Todo aquel que tenga dos túnicas, que dé una a quien no tiene ninguna. Sí, eso tendríamos que hacer. El que tenga comida, que la comparta. Maestro. Somos recaudadores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? Lo sabes muy bien. No cobréis más de lo que es legal. Nosotros qué... ¿Qué hemos de hacer? No le quitéis dinero a nadie a la fuerza. Y no denunciéis tampoco a nadie en falso. Contentaos con vuestra paga. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo. Dínoslo. Yo os bautizo con agua. Pero habéis de saber que viene alguien que es más grande que yo. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus antalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y fuego. Tiene en su mano el aventador para limpiar la era. Y recoger el trigo en su granero. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y una voz del cielo dijo, Tú eres mi amado Hijo. En ti he puesto mi complacencia. Jesús tenía unos 30 años cuando empezó su obra. Lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y el Espíritu le llevó al desierto donde el diablo le tentó durante 40 días. Durante todos esos días no comió nada. Y el diablo le dijo, Si eres Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Está escrito que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Luego el diablo le llevó a una altura y le mostró todos los reinos del mundo. Te daré todo este poder y toda esta riqueza. A mí me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si me adoras. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Después el diablo le llevó a Jerusalén y le subió a lo más alto del templo. Si de veras eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque las Escrituras dicen que Dios ordenará a sus ángeles que te cuiden y que te sostengan con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con las piedras. Las Escrituras dicen no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Hola. Hola. Un sábado fue como de costumbre a la sinagoga. Pasado de la raya. Y se le invitó a leer un pasaje del libro del profeta Isaías. ¿Es este Jesús? Sí, es él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha elegido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad de los cautivos y devolver la vista a los ciegos. Para redimir a los oprimidos y para anunciar que ha llegado la hora de que el Señor salve a su pueblo. Sus palabras reconfortan. Este pasaje de la Escritura que habéis oído se ha cumplido hoy. ¿Que la Escritura se ha cumplido? Solo el Mesías puede hacer cierta la promesa. ¿Pero cómo? ¡Qué miedo! Seguramente me recordaréis el proverbio Médico, júrate a ti mismo. Y me diréis también Haz en tu propio pueblo lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues yo os digo ¡Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra! ¡Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra! Querían tirarle por el precipicio pero Jesús se abrió paso entre la gente y se fue de allí. Se dirigió a Capernaum un pueblo de Galilea. Por todas partes era manifiesta la ocupación romana del país y el pueblo anhelaba la venida del Mesías que iba a librarlos de la tiranía. ¡Venga! ¡Arriba! ¿La paz con vosotros? Igualmente, maestro. ¿Me dejas subir a tu barca, Simón? ¿Por qué no? No irá a dejarnos, ¿verdad? Espero que no. Háblanos, maestro. Sí, háblanos. Cierto día, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador. El fariseo, de pie, apartado de los demás, decía Oh, Dios, te doy gracias porque no soy ladrón ni malvado ni adúltero como otros hombres. Te doy gracias porque no soy como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Pero el recaudador, un poco más alejado, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que golpeándose el pecho, decía Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor, yo os digo que el recaudador y no el fariseo volvió a su casa en paz con Dios. Porque el que se ensalza a sí mismo será humillado. Y en cambio, el que se humilla será ensalzado. Llevad la barca hacia las aguas profundas y tú y tus compañeros echad las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Juan! ¡Santiago! ¡Francad vuestra barca y ayudadnos! ¡A prisa! ¡Es increíble! ¡Nadie lo creerá! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Se van a romper las redes! Creo que vas a llenar la barca. ¡Aléjate de mí, Señor! Porque soy un hombre pecador. No temas. Desde ahora pescarás hombres. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle mientras está cerca. Que el impío abandone su camino y el inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión y perdonará con generosidad. Con alegría saldréis y con paz seréis conocidos. ¡Ya viene! ¡Ya está aquí! ¡Mirad, mirad! ¡Jesús! ¡Escucha! ¡Te ruego que salves a mi hija única! ¡Ten misericordia! ¡Sólo tiene doce años y se muere! ¡Por favor, ven conmigo! Jairo, lo siento. ¡Jesús! ¡Tu hija ya ha muerto! ¡No molestes al Maestro! ¡No temas! ¡Sólo ten fe y tu hija sanará! ¡No! No lloréis más. Solo duerme, no está muerta. Niña, levántate. Dadle algo de comer. Y no digáis a nadie lo que acaba de pasar aquí. Y después de esto, vio a un publicano que se llamaba Mateo Leví sentado a las puertas de la ciudad para cobrar los impuestos. Sígueme. ¡No! 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 Y Jesús subió a lo alto de una colina para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. y cuando amaneció eligió a doce de sus discípulos y les nombró apóstoles. Simón, a quien le puso también el nombre de Pedro su hermano Andrés Santiago Juan Juan Felipe Martolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, el hermano de Santiago y Judas Iscariote, que después le traicionó. Bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, pues seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando la gente os odie, os expulse y os injurie, y os tache de malvados por causa del Hijo del Hombre. Alegraos cuando eso ocurra y saltad de gozo, porque grande será vuestra recompensa en el cielo, pues del mismo modo trataron sus antepasados a los profetas. Ocho, diecinueve y veinte. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que esto es todo lo que tienes? Hay de vosotros los que ahora sois ricos. Habéis tenido una vida fácil. Si él no quiere ser rico, es que está loco. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis y os lamentaréis. Hay cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque lo mismo hicieron sus antepasados con los falsos profetas. Yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos. Haced bien a quien os odie. Bendecid a quien os maldiga. Y rogad por quien os difame. Si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra. Y si alguien te quita el manto, ofrécele también tu túnica. Dale a quien quiera que te pida. Y si alguien toma lo que es tuyo, no se lo reclames después. Haced por los demás lo que queréis que hagan por vosotros. Si solo amáis a quienes os aman, no tiene ningún mérito. Hasta los pecadores aman a quien les ama. Y si solo hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores lo hacen. ¿Cómo pueden tocarla? No se atreve a hablar con ella. Es reputante. Es una prostituta. Tendría que estar avergonzado. No, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa, pues seréis hijos del Dios Altísimo. Porque Él es bueno con los ingratos y perversos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y tampoco seréis condenados. Perdonad y también seréis perdonados. Guíanos por ese camino, Señor. Dad y se os dará. Porque con la misma medida que me dais, se os medirá. Un ciego no puede servir de guía a otro ciego. Si lo hace, los dos caerán en algún hoyo. ¿Cómo puedes ver la mota en el ojo de tu hermano y no reparar en la viga que hay en el tuyo? ¡Guíanos, Maestro! Te necesitamos, Señor. ¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió! Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¡Maestro! Me gustaría conocer a ese hombre. ¿Crees que podría ser el Mesías? ¡Vamos con él! Este fariseo invitó a Jesús a cenar con él. Y Jesús fue a su casa y se sentó a la mesa. Mañana os costará levantarnos. Vamos, Señor, retiraos. He dicho que os vayáis. Siempre intentan salirse con la suya. ¿Qué hace esta aquí? ¿Qué está haciendo? No lo sé. Si este hombre fuera realmente un profeta, sabía quién es esta mujer que le toca. Sabría la clase de vida que lleva. Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame que te diga una cosa. Dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno 500 monedas de plata y el otro 50. Ninguno de ellos podía pagarle y el prestamista les perdonó la deuda. ¿Cuál de ellos le tendrá más amor? Supongo que aquel a quien más le fue perdonado. Tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, ella los baña con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. No me diste la bienvenida con un beso. Ella, en cambio, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con un perfume. Por eso te digo, el gran amor que muestra es prueba del perdón de sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Señor, yo... Y Jesús andaba predicando la Buena Nueva del Reino de Dios. Le acompañaban los doce discípulos, así como algunas mujeres a las que él había liberado de espíritus malignos. María, llamada la Magdalena. Juana, esposa de Chuza, administrador en la corte de Herodes. Y Susana... Come de esto. Gracias, gracias. Gracias, María. Dame un poco. Come de esto. ¿Qué tal? Gracias. Herodes, que gobernaba Galilea por imposición de los romanos, había hecho encarcelar a Juan el Baudista por haber condenado su matrimonio con la mujer de su hermano. Y bien, cuando llegamos a la puerta de Naín, salía un cortejo fúnebre. El difunto era el hijo único de una viuda. Cuando Jesús la vio, tuvo compasión de ella. Entonces descubrió el cadáver y dijo, Joven, yo te lo digo, levántate. Y el muerto se incorporó. Y Jesús se lo entregó a su madre. Tú pregúntale. ¿Eres tú el que Juan dijo que venía? ¿O debemos esperar a otro? No, 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 no. Maestro. Maestro. Juan el Bautista nos envía a preguntarte Si eres tú el que tiene que venir O debemos esperar a otro Decidle a Juan lo que habéis visto y oído Que los ciegos ven y los cojos andan Bichosos los que no dudan respecto a mí Padre, no veo nada Súbete a mi hombro ¿Lo ves ahora? Sí, veo a Jesús Un sembrador salió a sembrar su semilla Y al esparcirla, parte de ella cayó en el camino y fue pisoteada Y las aves del cielo se la comieron Otra parte cayó entre piedras Y cuando esa semilla germinó, se fue secando por falta de humedad Otras semillas cayeron entre espinos Y los espinos, al ir creciendo con ellas, las ahogaron Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra Y creció y dio una buena cosecha Cien granos por cada uno de semilla Maestro ¿Por qué empleas parábolas cuando hablas a la gente? A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios A los demás solo por medio de parábolas Para que viendo no vean Y oyendo no entiendan Lo que la parábola significa es esto La semilla es la palabra de Dios Las semillas que cayeron en el camino representan a los que la oyen Pero viene el diablo y arranca el mensaje de su corazón Para que no crean y así no se salven La que cayó entre las piedras Representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría Pero no echa raíz en ellos Creen por algún tiempo Pero llegada la hora de la prueba Se apartan La que cayó entre espinos Representa a los que oyen Pero dejan que su preocupación por las riquezas y los placeres Puedan más en su vida y la ahoguen Y así no llega a dar fruto Y la semilla que cayó en buena tierra Representa a los que reciben el mensaje con corazón bueno y obediente Y siéndole fieles dan una buena cosecha Nadie enciende una antorcha y la tapa con una vasija O la pone bajo su lecho Sino que la coloca en alto Para que los que entran puedan ver Todo lo que sea escondido será descubierto Y todo lo que está oculto será encontrado Y saldrá a la luz Prestad pues atención a cómo oís Porque al que tenga se le dará más Pero al que no tenga se le quitará incluso lo poco que cree que tiene Maestro Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios Y la obedecen Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos Y les dijo Vayamos al otro lado del lago Y mientras navegaban Jesús se durmió Pues así ¡Venga papá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos la appli SAMER! ¡Vamos la pega déficit! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Maestro, maestro, ¡sálvanos! ¡Vamos a morir! Tu barca se llena de agua y se hunde. Maestro, sálvanos. ¡Vamos! ¡Salvárez sus prodigios! Jesús nos ha salvado. ¡Es increíble! ¡Estamos salvados! ¡Sí, estamos salvados! ¿Dónde está vuestra fe? Y navegando llegaron a la tierra de los galarenos, al otro lado del lago, frente a Galileo. Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué quieres de mí? Te suplico que no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? ¡Legión! Te pedimos que no nos envíes al abismo, déjanos entrar en esa piñara de cerdos. ¡Eh! ¿Qué os pasa? ¡Mieto! ¡Volved aquí! Y los demonios salieron del hombre y entraron los cerdos. ¡Vete de este lugar! ¡Eres un brujo! ¡Márchate! ¡Aléjate de este lugar! ¡Déjanos! ¡Vete de aquí! Déjame ir a donde tú vayas. Quiero ir contigo. Vuelve a casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesús y sus discípulos se retiraron a Bethsaida, pero cuando la gente lo supo, le siguieron. Por la tarde, Pedro le dijo, Maestro, di a la gente que se marche, a fin de que vayan a los pueblos y aldeas del contorno, en busca de comida y alojamiento. Este lugar está deshabitado. Dadles vosotros mismos de comer. Pero si solo tenemos cinco panes y dos pescados. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que haces que la tierra nos proporcione pan. ¡Eso es milagro! 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 ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que tú eres Elías Y otros dicen que eres uno de los profetas de antaño Que ha vuelto a la vida ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? El Mesías Prometido No digáis esto a nadie El Hijo del Hombre ha de sufrir mucho y ser rechazado Le condenarán a muerte Pero al tercer día resucitará Cuán claro revela el cielo la gloria de Dios Un día anuncia al otro su mensaje Las noches hacen la voz correr ¿Alguno quiere venir conmigo? Yo te seguiré maestro Pero antes Deja que vaya a despedirme de mi familia El que al poner la mano en el arado mira hacia atrás No sirve para el reino de Dios Si alguno quiere venir conmigo Debe olvidarse de sí mismo Tomar su cruz todos los días Y seguirme Porque el que quiera salvar su vida la perderá Y en cambio el que pierda su vida la salvará ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero Si pierde su propia alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas El Hijo del Hombre también se avergonzará de él Cuando venga en su gloria Y la gloria del Padre y de los santos ángeles En verdad os digo Que algunos de los que están aquí No morirán sin haber visto el reino de Dios Entonces Jesús tomó consigo a Juan, Santiago y Pedro Y subió al monte para orar Y mientras oraba El aspecto de su rostro cambió Y su ropa se volvió de un blanco fulgurante De repente aparecieron dos hombres que hablaban con él Eran Moisés y Elías Rodeados de un resplandor glorioso Cumplirás el propósito de Dios Morirás en Jerusalén Juan, Santiago Juan, Santiago Y cuando se marchaban Pedro dijo a Jesús Maestro Qué bien que estemos aquí Alzaremos tres tiendas Una para ti Mientras Pedro hablaba Vino una nube que los envolvió Los discípulos tuvieron miedo Y una voz que salía de la nube dijo Este es mi Hijo El elegido Escucharme Maestro Te ruego que veas a mi Por favor Ayúdale Es mi único Hijo Pedí a tus discípulos que lo echaran de su cuerpo Pero no pudieron Generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros y soportaros? Trae a tu Hijo ¡Gracias! 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 ¡ bitter ¡no buscás! GO ¡Ah! ¡Miradle! ¿Quién es ese hombre? ¡Es un milagro! ¿Le ha jurado? Sí. Usted se ha cambiado la expresión de la cara. ¡Es un milagro! Enseñanos a orar, igual que Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Pedid, y recibiréis. Buscad, y encontraréis. Llamad a la puerta, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo aquel que llama, se le abre la puerta. Los que sois padres, ¿quién va a dar a su hijo una culebra cuando le pide pescado? O un escorpión cuando le pide un huevo. Por malos que seáis, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Con más razón, el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Yo os digo, no os preocupéis por lo que vais a comer, ni de cómo os vais a vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos. Ni siembran, ni siegan, ni tienen graneros. Y en cambio, Dios los alimenta. Pues bien, no valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Quién de vosotros puede, aunque quiera, aumentar un codo de estatura? Si no podéis hacerlo, que es poco, ¿por qué preocuparos por lo demás? Fijaos en los lirios, cómo crecen. Ellos ni hilan, ni tejen. Y sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que va a ser quemada, ¿cómo no va a hacer lo mismo con todos vosotros? Hombres de poca fe. Aumentanos la fe, Señor. Si tuvierais fe, aunque fuera del tamaño de una semilla, podríais decirle a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar. Dios obedecería. Por el Divine someone Tentaciones no os faltarán, pero hay de aquel que las provoquen. Más le valiera ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños. ¿A qué se parece el reino de Dios? Pues se parece a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. La planta crece y se convierte en árbol, y los pájaros hacen nido en sus ramas. No entiendo de qué está hablando. ¿Cómo es que comes y bebes con los recaudadores y demás proscritos? Es el enfermo quien necesita un médico, no el que está sano. No he venido a llamar al arrepentimiento a los buenos, sino a los proscritos. Sigue hablando del reino de Dios. ¿Hay algo más? No temáis, hijos míos, pues a vuestro padre le agrada daros el reino. Vended todo lo que tenéis y dad el dinero a los pobres. Tomad bolsas de las que no se estropean, y guardad vuestras riquezas en el cielo, donde nunca menguarán. Porque ni el ladrón puede llegar a ellas, ni la polilla destruirlas. Pues vuestro corazón estará donde vuestra riqueza. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¡Mirad! ¡Miraos! ¡La ha jurado! ¡Es un milagro! ¡Venid a verlo! ¡Sí, la ha jurado! ¡Bendito sea el Señor! ¡Sí, la ha jurado! ¡Sí, la ha jurado! He estado así. Dieciocho años. Dios te cuate, Rabí. Hay seis días en que se puede trabajar. Venid uno de esos días para ser curados, pero no el sábado. Hipócritas, todos vosotros desatáis a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlo a beber el sábado. Y esta mujer descendiente de Abraham, sometida a su enfermedad desde hace 18 años, ¿no puede ser curada en sábado? Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? No hay más que uno bueno y es Dios. Conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no mates ni acuses a nadie con falso testimonio. Respeta a tu padre y a tu madre. Desde niño he obedecido todos esos mandamientos. Todavía te queda una cosa por hacer. Vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres, obtendrás riquezas en el cielo. Luego sígueme. Pero somos mercaderes, ricos. Qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Es más difícil para un rico entrar en el reino de Dios que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Exactamente, ¿dónde está ese reino de Dios? No se llega a él por un camino que pueda verse. Nadie puede decir, mirad, allí está o está aquí. Porque el reino de Dios está en vosotros. Llegará el tiempo en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Igual que el relámpago ilumina el cielo de un lado a otro, así será el Hijo del Hombre cuando venga en su día. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, que deje de cumplirse el más pequeño detalle de la ley. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que veis y no lo vieron. Quisieron oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo las interpretas? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama al prójimo como a ti mismo. Así es, haz esto y vivirás. ¿Quién es mi prójimo? Esos soldados, desde luego no. ¿Y el César qué? Ni los paganos. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó y le asaltaron unos ladrones. Le robaron y le apalearon dejándole medio muerto. Sucedió que un sacerdote iba por el mismo camino. Pero al verle se hizo a un lado y pasó de largo. También un levita llegó a dicho lugar. Y cuando le vio pasó igualmente de largo. Pero un samaritano que viajaba por el mismo camino, al ver al hombre, su corazón se llenó de compasión. Le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego le subió a su propia bestia y le llevó a una posada donde le cuidó. Al día siguiente dio dos monedas de plata al posadero para que atendiera a aquel hombre. Y cuando vuelva le dijo, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. ¿Cuál de los tres sobró como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El que fue bueno con él. Pues haced vosotros lo mismo. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Todo aquel que acoja a un niño en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí acoge al que me envió. Pues el más pequeño entre vosotros es el más grande. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando. Jesús. Jesús. Hijo de David, ten piedad de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero volver a ver. Que así sea. Tu fe te ha salvado. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? De camino a Jerusalén, la multitud salía a su encuentro. Le pedían que les mostrara el camino a la salvación y les hablara del reino de Dios. Este hombre es un profeta. Señor, maestro, ¡sálvame! La gente empezaba a aceptarle como maestro y señor. En Jericó había un recaudador llamado Zaqueo. Quería ver a Jesús y se tuvo que subir a un árbol. ¡El recaudador se ha subido a un árbol para verle! Zaqueo, deprisa, baja. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿En mi casa? ¿Quién va a querer hospedarse en su casa? Es que es que eso sí. Los recaudadores de impuestos son gente impura. Pero son ricos, amigo mío. Son ricos. Esto está muy bueno. Sí, excelente. Está delicioso. Sí, todo. Gracias. Muy delicioso. Doy la mitad de mis bienes a los pobres y a quien le haya cobrado indebidamente, le devolveré cuatro veces más. No me lo creo. Un recaudador devuelve los impuestos que ha cobrado de más. ¡Imposible! Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre también es descendiente de Abraham. El hijo del hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Como sabéis, ahora iremos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del hijo del hombre. Van a entregarle a los gentiles. Van a burlarse de él. A insultarle y a escupirle. Van a azotarle. Y a matarle. Pero al tercer día, resucitará. Jesús emprendió de nuevo su camino a Jerusalén. Rabí, manda a tus discípulos que no alboroten. Os digo que si éstos callan, las mismas piedras empezarán a gritar. ¡A Jerusalén! ¡A honor y gloria! ¡A Jerusalén! ¡A honor y gloria! Jesús se acercó a la ciudad y al verla, lloró. Si por lo menos en este tu día reconocieras el mensaje de paz, pero está oculto a tus ojos. Días vendrán en que tus enemigos levantarán empalizadas a tu alrededor y te acosarán por todos lados. Penetrarán dentro de tus muros y matarán a todos tus hijos. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no has sabido reconocer el momento de la salvación. El templo de Jerusalén ya no era un lugar santo, sino un mercado. 44, 45, 46, 47... ¡A Rá! ¡Júlio, 62, 63, 42! Escrito está. Mi casa es casa de oración, pero la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué hacen? ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡Llamad a los guardias! ¡Llamad a los guardias! Crecía el malestar entre algunos de los líderes políticos y religiosos al ver que la gente proclamaba a Jesús rey. Me han dicho que muchos le han aclamado ya como rey. ¿Rey? ¡Ja, ja, ja! Rey de mendigos, prostitutas y ladrones. No es el primero. Llegan, predican, se van y se les olvida. Estás ciego. Sus seguidores aumentan de día en día. El pueblo le admira. Y le considera un rey. Dejadme que os advierta. Si en un futuro ese hombre pone la paz en peligro, os haré responsables. Tal vez tenga razón. Ya es hora de hacer frente al Galileo. A medida que los hipócritas, escribas y fariseos le atacaban cada vez más, el número de sus seguidores entre los judíos aumentaba. Así como la oposición de aquellos a los que condenaba. En el templo Jesús vio como una viuda muy pobre echaba un par de monedos. Es muy poco. No puede estar más. Os digo que esta pobre viuda ha dado más que todos los otros. Pues todos ellos dieron de lo que les sobraba. Mientras que ella, siendo tan pobre como es, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué derecho dices todo eso? ¿Quién te autoriza? Yo voy a haceros otra pregunta. Decidme, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? A ver, ¿qué responden? Sí, vamos. Vamos a darnos la respuesta. Sí, vamos a darnos la respuesta. ¿Qué decimos? Si decimos que Dios nos replicará, ¿por qué entonces no creísteis a Juan? Pero si decimos que los hombres, esta gente nos echará a pedradas. Están todos convencidos de que Juan era un profeta. No sabemos quién le envió. Pues yo tampoco os digo con qué derecho hago estas cosas. Había un hombre que plantó una viña. La arrendó a unos campesinos y se ausentó por mucho tiempo. Cuando llegó la época de la vendimia, mandó a un siervo a los arrendatarios para que le dieran la parte que le correspondía. Pero estos le apalearon y le hicieron volver sin nada. Entonces envió a otro siervo. Pero los arrendatarios también le apalearon y le despacharon con las manos vacías. Envió luego a un tercer siervo. Pero también le maltrataron y le echaron. El dueño de la viña se dijo entonces, ¿qué hago? Enviaré a mi hijo querido. A él seguramente le respetarán. Pero al verle, los arrendatarios se dijeron, Este es el hijo del dueño. Matémosle y la viña será nuestra. Sigue contando. Entonces le sacaron de la viña. Y le mataron. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña con esos labradores? Vendrá y les dará muerte y después confiará su viña a otros. ¿Qué significa lo que las escrituras dicen? La piedra que los constructores desecharon como inútil se ha convertido en la más importante. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Y si la piedra se desploma sobre alguno, quedará aplastado. Maestro, sabemos que lo que dices y enseñas es lo correcto. Que no juzgas según la opinión de los hombres sino que enseñas la verdadera voluntad de Dios. Dinos, ¿va contra nuestra ley o no pagar impuestos al emperador romano? ¡Cuidado, señor! ¡Te tiende una trampa! Enseñadme un denario. ¿De quién son la cara y el nombre que lleva inscrito? ¡El César! Pues dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué decís a eso? Ha caído en su propia trampa. Han quedado burlados. La fiesta de los panes sin levadura, o sea la Pascua, estaba ya cerca. Y Jesús envió a Simón, Pedro y a Juan a preparar la cena pascual. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos das a beber el fruto de la vid. Tomadlo y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que haces que la tierra nos dé pan. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero la mano del que me va a traicionar está conmigo en la mesa. En verdad el hijo del hombre ha de morir según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Es imposible. No puede ser. ¿Quién será? No puede ser. Dime quién es el traidor, Señor. No. Que el mayor entre vosotros sea como el más joven. Y el que manda como el que sirve. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa a comer? ¿O el que sirve? El que está sentado. Pero yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Habéis estado a mi lado en todas mis pruebas. Y así como mi Padre me ha dado el derecho a reinar, yo os daré a vosotros el mismo derecho. Comeréis y beberéis a mi mesa, allá en mi reino. Y os sentaréis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Así pues, no hay ningún traidor. Simón, Simón, vigila. Que Satanás desea probaros a todos vosotros, para separar lo bueno de lo malo, como el labrador separa el trigo de la broza. Pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando vuelvas a mí, da firmeza a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo. Y a morir contigo. Pedro, hoy mismo, antes de que cante el gallo, vas a negar tres veces que me conoces. Cuando os envié sin bolsa o sin alforja, ¿os faltó algo? No, no, nada. Pues ahora, el que tenga bolsa o alforja, que la lleve. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Pues sabed, que dicen las Escrituras, ha sido contado entre los malhechores. Y lo que está escrito de mí va a cumplirse ahora. Mira, aquí hay dos espadas, señor. Basta ya. El consejo de los ancianos se reunió para ver cómo podían desembarazarse de Jesús. Entonces, Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que era uno de los doce, y junto a los sacerdotes planeó cómo atrapar a Jesús. Jesús dejó Jerusalén y se fue a orar al monte de los olivos. Orad para que no caigáis en tentación. Judas Iscariote traicionó a Jesús por tan solo treinta monedas de plata. Jesús sabía que la hora de su muerte estaba muy cerca, y oró. Padre, me es el piso. Por que no caigáis en tentación. Padre, si quieres aparte de mí, mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo y 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 que caían al suelo. ¿Por qué estáis durmiendo? Levantaos y orad para que no caigáis en tentaciones. ¿Por qué? Coisa. Con un beso, traicionas al Hijo del Hombre. ¡Señor! ¡Le atacamos con la espada! ¡Venga, arrastadle! ¡Ya basta! Habéis venido con espadas y palos como si fuera un malhechor. Todos los días estuve con vosotros en el templo y no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora de actuar, cuando dominan las tinieblas. Vayámonos cuanto antes. ¡Apresadle! ¡Apresadle! Vigiladle bien. Los soldados se burlaban de él, se mofaban del rey de los judíos. ¡Parece un mendigo! ¡Vamos allá! ¡Saludo a vuestra majestad! ¿Tú ibas a salvarnos? ¿Tú ibas a salvarnos? ¿De qué ibas a salvarnos tú? Este hombre también iba con Jesús. Mujer, si ni siquiera le conozco. Yo los vi juntos. ¡Vamos allá de los judíos. ¡Vamos! ¡Vamos allá de los judíos! ¡Vamos! ¡Had un milagro! ¡No! ¡Vuestras miles de sirvientes! ¡Levantaré la cabeza con orgullo, majestad! Tú también eres uno de ellos. ¡Que no! ¡Vamos a beber, amigo! No hay duda de que este hombre iba con Jesús. Además, es Galileo. No molestes ahora. No sé. No sé de qué estás hablando. Jesús miró a Pedro. Entonces este recordó lo que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Señor, te suplico que obres conforme a la grandeza de tu poder. Tú perdonaste a nuestros padres cuando se rebelaron contra tu palabra. Tú te enojaste con ellos, pero no les destruiste. Gracias a tu amor por ellos y también a tu alianza. Tú les perdonaste. ¿Quién te ha pegado? ¡Adivina! Profetiza. ¿Quién será el siguiente? ¡Basta! ¡Basta, he dicho! Llevarle ante el consejo. ¡Muévete! ¡Fa! El consejo se reunió para interrogar a Jesús. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si os contesto, no vais a creerme. Y si os hago una pregunta, no vais a contestarme. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. ¿Entonces tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú dices que lo soy? ¿Tú dices que lo soy? ¿Entonces lo admites? ¿Es culpable? ¿Cómo se atreve? Todos hemos oído lo que acaba de decir. Sí, sí. Le llevaremos ante Pilato. ¡Sí! 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 ¡Vamos! Y le llevaron ante Poncio Pilato, el más corrupto de los procuradores romanos, único responsable de miles de crucifixiones. ¿A qué habéis venido a esta hora de la mañana? ¡Este hombre está pervirtiendo a nuestro pueblo! ¡Organizó un alboroto en el mercado del templo! ¡Qué castigo hay que darle! ¡Senténciale! No veo que haya ninguna razón para condenar a este hombre. Le hallamos culpable. Dice que no hay que pagar los impuestos al emperador. Y asegura que es el Mesías, un rey. ¿Un rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Comenzó predicando en Galilea y ahora lo está haciendo aquí. ¿En Galilea? ¿Ese hombre es Galileo? En ese caso, que Herodes se ocupe de él. Herodes está ahora en Jerusalén, ¿no? ¡Llevadlo a Herodes! 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 ¿Qué es lo que dices que eres? ¿Y quiénes son los que llamas tus discípulos? Ha llegado a mis oídos que haces milagros. Haz alguno para mí. Mi señor anda sorprendiendo la buena fe del pueblo. Se llama a sí mismo rey. ¿Este hombre un rey? Majestad. ¡Marcadlo bien! ¡Llevadlo de nuevo a Pilato! ¡Esta es su provincia! El hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. Así que le voy a azotar y luego lo soltaré. Recuerda, estás obligado a conceder la libertad a un preso durante la fiesta. Deja libre a Barrabás. A Barrabás, sí, a Barrabás. Y quita este de en medio. ¡Glucifícala! ¡Algo! ¡Glucifíc errado! ¡Ah! 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 ¡Papá! Pero seguían pidiendo a grandes gritos que le crucificaran. Entonces Pilato sentenció a muerte a Jesús e hizo lo que le pedían, poner en libertad a Barrabás, que estaba preso por sedición y asesinato, y entregar a Jesús para que lo crucificara. ¡Quidaos de en medio! ¡Camina! ¡Camina te he dicho! ¡Levántate! ¡Levántate! Tú... ¿Cómo te llamas? Simón de Cirene. ¡Vamos, ayúdale! ¡Corta las cuerdas! ¡Anda! ¡Vamos, muévete! ¡Compártate! ¡Hable! ¡Acerque! ¡Desperanza el camino! ¡Atrás, atrás! ¡Saldados, apiedad a usted! ¡Nada! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Arpaso! Lloramos por ti, Señor. Ven. Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. ¿Por qué si con el árbol verde se hace todo esto? ¿Qué no se hará cuando esté seco? Dios te ayude. Oraremos por ti. ¡Moveos! 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 ¡Vamos, a prisa! ¡A prisa! ¡Vosotros, moveos! ¡Vamos, andando, andando! ¡A prisa! ¡Maz a prisa! ¡Moveos! ¡Ahora tú! ¡Vamos, y ta! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Mirad con fuerza! ¡Gracias a cruz! ¡Soltad las cuerdas! Perdónalos, padre. Porque no saben lo que hacen. No salvó a otros, que se salve ahora a sí mismo. ¡Sí! ¡Sálvate a ti mismo, si eres el Mesías! ¡Sí! ¡Baja de la cruz! ¡Muestranos uno de tus milagros! Y Jesús, en cumplimiento de la profecía, fue cruzado. Crucificado entre dos ladrones. Los profetas de Dios lo habían predicho cientos de años antes. ¡Gracias! ¡Gracias! Este no es el manto de un místico vulgar. ¡Para mí! ¡No, yo también lo quiero! ¡No tires! ¡No tires, que lo vas a romper! ¡Lo he cogido yo! ¡Echémoslo a suerte! ¡Echémoslo a suerte! ¡Echémoslo a suerte! ¡Venga, empecemos! ¡El primero que saque seis, se queda con él! ¡Vamos, tira los dados! ¡No llegaste! ¡Ahora me toca a mí! ¡Seis! ¡Mío! ¡Lo he ganado! ¡Ya está! 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 Por encima de su cabeza clavaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Sálvate a ti mismo si eres el rey de los judíos. ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! ¡Ay! No eres tú, el Mesías. Sálvate tú mismo y a nosotros. ¿No tienes temor de Dios? Sufre el mismo castigo que nosotros, pero Él no ha hecho nada malo. Acuérdate de mí, Jesús, cuando vuelvas como rey. Te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era a eso del mediodía y la tierra quedó sumida en la oscuridad hasta las tres de la tarde. La cortina del mar. El templo se rasgó por la mitad. Padre, en tus manos me encomiendo. Mi espíritu. Cuando el centurión vio lo que ocurría, alabó a Dios y dijo... Gloria a Dios, seguro que era inocente. José de Arimatea, miembro del consejo, un hombre justo que no había consentido en los hechos, obtuvo permiso de Poncio Pilato para poner el cuerpo de Jesús en un sepulcro antes de que empezara el sábado, al ponerse el sol. Yo prefiero no tocar este cuerpo. Pues encárgate tú. Gracias. 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 Perdóname, hemos seguido el cuerpo de nuestro Señor. Bienvenida seáis, pero vámonos que el sábado va a comenzar. Gracias. 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 Domingo por la mañana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro con los aromas que habían preparado. La piedra está retirada. Hallaron la piedra fuera de sitio, pero cuando entraron, el cuerpo de Jesús no estaba. No. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea. El Hijo del Hombre se ha entregado a los pecadores, será crucificado y al tercer día resucitará. ¡Vamos! Escucha, la piedra estaba retirada. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor se había ido. Y dos hombres se nos aparecieron. Ángeles brillaban como el sol. Y nos dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué? Es verdad. ¿Qué vive? Debéis creernos. Debéis creernos. Y tívedlo vosotros mismos. El sepulcro está vacío. Nuestro Señor se ha ido. Tienes que creernos. Tienes que creernos. Jesús se apareció a dos de los discípulos, que volvieron alterados a contárselo a los otros. Es cierto, el Señor ha resucitado. Se ha aparecido a Simón. No nos dimos cuenta de que era Él cuando le encontramos. Pero cuando partió el pan, le reconocimos. Enemaús, qué raro que fuera allí. La paz sea con vosotros. ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué esas dudas en vuestras mentes? Mirad mis manos y mis pies. Y veréis que soy yo mismo. Tocadme y comprobadlo. Porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que tengo yo. Recordad lo que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Que todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos, tenía que cumplirse. Y dicen las Escrituras, el Mesías tiene que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre, el mensaje del arrepentimiento y el perdón de los pecados será predicado a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Sois testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad hasta que descienda sobre vosotros el poder de lo alto. Amén. El Señor os bendiga. El Señor os bendiga y os guarde. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñadles a observar todo lo que yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En las sagradas escrituras, Dios declaró que el Mesías vendría como salvador del mundo. La vida de Jesús es una evidencia de que Él es aquel de quien los profetas nos hablaron. Isaías profetizó que la Virgen concebiría y daría luz a un hijo. Dicha profecía se cumplía siglos después con el nacimiento de Jesús. Las Sagradas Escrituras declaraban que el santo que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Eso significa que Jesús iba a ser llamado Hijo de Dios no en sentido físico, sino espiritual. Y eso lo vemos reflejado en su vida. Sanaba a los enfermos, perdonaba sus pecados, les hacía volver a Dios y les prometía un lugar en su reino eterno. Se ofreció a sí mismo como sacrificio por sus pecados y luego resucitó, venciendo así a la muerte. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. La vida de Jesús no sólo cumplió las profecías, sino que también confirmó la veracidad de la palabra de Dios. Los profetas decían que la palabra del Señor es perfecta y permanece para siempre. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús vino a darnos una vida plena. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, escogió seguir su propio camino y sus acciones le separaron del Creador. Las santas Escrituras dicen que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Se refieren a la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Pero al igual que un carnero ocupó el lugar del hijo de Abraham, Dios también envió al Mesías a morir por nosotros. Con su vida, muerte y resurrección, restauró la relación entre Dios y todos aquellos que ponen su fe en Él. Ahora, quienes siguen a Jesús no sólo han recibido el perdón de sus pecados, sino que son salvados del juicio eterno de Dios. Tienen el paraíso asegurado y estarán con Él para siempre. Esta es la vida y la liberación de la culpa y del poder del pecado que Jesús nos ofrece. No se trata de seguir una religión, sino de decidir tener fe en Jesús. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Esto significa volver a Dios y confiar en que Jesús entrará en nuestra vida, perdonará nuestros pecados y obrará en nosotros. No basta con aceptar intelectualmente sus afirmaciones, ni con tener una experiencia emocional. Le recibimos por gracia, a través de la fe, en un acto de voluntad. Las personas que están dispuestas a seguir a Jesús el Mesías pueden decírselo con una sencilla oración. Si estamos dispuestos a abrir nuestra vida a Dios ahora mismo, podemos adherirnos a la siguiente oración en silencio, de corazón. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por perdonarme los pecados y darme vida eterna. Haz de mí el tipo de persona que quieres que sea. Yo quiero seguirte. Amén. Jesús dijo a sus seguidores, Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Para poder experimentar la vida plena que Jesús prometió, sus seguidores hablan con Él cada día a través de la oración y leen o escuchan su palabra. Hablan a otros de Él y se reúnen con otras personas que también le aman y le siguen. Recordemos su maravillosa promesa. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!